Rotor Media presenta Territorio Revival. Eres sol, pero ¿así de hoy? ¡Saludos, terrícolas! ¡Qué bien rodeados estamos siempre! Totalmente. Esto es increíble. De bienvenidos a Territorio Revival, un domingo más. Yo soy Ángel Colomé y seguimos recordando cada semana cosas que nos hicieron felices. ¡Qué objetivo más noble! Somos gente noble. El corazón de un niño. El corazón del niño de Internet. ¡Qué maravilla! El pequeño niño, Fred Delgado, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Noche de gala, tarde de gala. Tarde de gala. Emocionado. Bueno, mañana para Latinoamérica. Estamos aquí de tarde tranquilamente. Es verdad, es verdad. Miguel Delgado, buenas tardes. Pues buenas tardes. Arropadísimo ya. Veo mucha gente ya conectada a Twitch y me parece genial. Miguel vive de los datos, ¿eh? Miguel vive de los números. Me conectas Twitch y se evapora. Me alimento de comentarios de chat y de visualización. Pues un saludo a toda la gente que nos sigue a través del chat de Twitch. Y a Osa Patrulla. Especial saludo a Osa Patrulla que está siempre. Está siempre. Oye, hay que estar ahí. Hay que estar. Hombre, vamos a ver. Vamos a ver. Encimo. Hombre. Oye, y un saludo a la gente que nos oye en diferido, por favor, ¿eh? YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Bueno, eso es tremendo. Pero además, presentamos en rigurosa exclusiva que hemos entrado al catálogo también de Amazon Music. ¿Vale? Es un dato que os dejo ahí. No lo sabíais. No lo sabíais. Claro que no. Quien tenga Amazon Music también nos puede oír a partir de ahora. Y quiero pedir un aplauso fortísimo. Nadie se ve venir esto. Llevo dos semanas, dos semanas hablando del progreso en una plataforma nueva que está empezando ahora que se llama YouTube. ¿Y qué ocurre? Que hemos alcanzado, por favor, los 100.000 suscriptores. Vale, vale. 100.000. 100.000. 100.000 suscriptores. Eso es para... Da para plaquita. Da para placa. Da para placa. Oye, andremos por aquí. Muchísimas gracias a todos ellos, a toda la gente que nos sigue y a la que está por seguirnos, que es gente que todavía no ha visto la luz, ¿no? Entonces, el chat de Twitch, hashtag Territorio Revival en Twitter y todo eso. Esta madrugada es la noche de los Oscars. Hasta aquí todo bien. La fiesta del cine por excelencia. De hecho, no os perdáis el directo especial que estamos preparando para esta misma noche. Nos ponemos guapos para, bueno, para seguir, para dar cobertura a la noche de los Oscars, ¿no? Y vamos a comentar un montón de cosas con todos vosotros a través del chat. Pero es que, sin duda, los Oscars es un vehículo fantástico para hablar de un montón de películas que también nos marcaron. Es una buena excusa, ¿verdad? Así que hoy vamos a viajar un poco a los años 90 y 2000 y un poco a todas las galas de los Oscars para recorrer todos aquellos resultados, todas aquellas películas. Y para ello estamos fantásticamente acompañados porque nos acompaña una actriz y creadora de contenido, pero sobre todo una apasionada del cine. Hoy ha venido a recordar a Territorio Revival, Elena de Lara. ¡Un aplauso para ella! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Bienvenida! Empieza fortísimo, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí estamos. Tenía ganas de venir. No me hables como en un programa de madrugada, Elena. Por favor, te lo pido. Hola, tenía ganas de venir. El loco de la colina. Bienvenida. No sabes dónde te has metido. Buena suerte. No. Oye, ¿sabéis una cosa preciosa? A ver. ¡Qué guapos vamos, eh! Ah, es que eso iba a decir yo. Es que la gente llevará viéndonos un rato. La gente estará pensando, qué elegante. Efectivamente, son de Pamplin las camisetas. Ya me ha pisado, ya me ha pisado. ¿Esto estaba hablado? Hombre, pero la gente que dirá de Pamplin, qué pesados los de Pamplin. Pamplinas. Hombre, mira, camiseta más chula. 3 por 30 es la promoción que tienen ahora. Ahora, lo llevo diciendo todos estos... ¡Qué chula, eh! Lo llevo diciendo todos estos últimos... Descríbelo para la gente del podcast. Es verdad. Pues es Baby Groot. Así como en plan... Como en plan... En plan el hombre de Vitruvio. Sí, exacto. El hombre de Vitruvio. Maravilloso. Pues hay una promoción de 3 por 30 en camisetas y todas las demás. Solo 10 euros más. O sea, que eso es una locura. Pero además, si metes el código REVIVAL, no me canso nunca de decirlo, porque no quiero errores ahí, te llevas unos calcetines gratis. O sea, que muchísimas gracias a Pamplin por ser gente tan seria, ¿no? Muy bien. ¿Qué iba a decir yo ahora? Claro que a los mandos de la nave, en el control de retransmisión, que eso es absolutamente Cabo Cañaveral, está José Miguel Hueso y nuestra voz en off, como siempre, Antonio Esquidias. Territorio Revival es una producción original de... Rotor Media. Muy bonito, muy bonito. Y en territoriorevival.com está el formulario, todas las redes, o sea, fenomenal. Así que vámonos a ponernos cinéfilos. Vamos a coger nuestras gafitas de pasta, ¿no? Para ponernos un poquito snobs, ¿verdad? Vale, vale. Y ponernos muy serios. Lo justo, lo justo. Y vamos a hablar un poquito de los Oscars, ¿qué os parece bien? Pues arranca Territorio Revival, ¡vámonos! Todos sabemos lo que es el cine, el séptimo arte, ¿no? Y se podría decir que los Oscars son los premios más importantes del mundo, ¿no? En cuestión de todo lo que es el aspecto cinematográfico, pero me gustaría saber por qué. O sea, la Academia entrega todo tipo de categorías profesionales de las que participan de la elaboración de una película o de un cortometraje y son los premios que dan los señores allí en Estados Unidos. Pero, ¿quién es exactamente la Academia? Y sobre todo, ¿quién es Oscar? ¿Quién es ese señor? Miguel, por favor, luz aquí. Bueno, la Academia es concretamente la Academy of Motion Pictures Arts and Science, AMPAs, en siglas. Que, bueno, es esta asociación del cine estadounidense que creó estos premios que se han convertido en los premios más importantes de Estados Unidos, de Hollywood y, por tanto, al final, por la influencia del mundo. La primera ceremonia se celebró en 1929, que todas las películas eran mudas, o sea, imaginaos. Este año es la edición número 94, que ya están ahí rozando el centenario de galas. O sea, montarán algo ahí, ¿eh? Claro, claro. Y tú me preguntabas quién era Oscar. ¿Quién era Oscar? ¿Quién es ese señor? Oscar Mayer. Lo compró Oscar Mayer en… Ah, ¿no era eso? Sería bonito, ¿verdad? Pero no. La verdad es que no. Habían creado estos premios, los premios de la Academia, que se llaman así oficialmente. Los Oscars es como una cosa, un apelativo cariñoso, pero realmente no se llaman así. Pero cuando los crearon, tenían la estatuilla que se la estaba enseñando a gente, y la actriz Margaret Herrick, una actriz, pues estamos hablando de los años 20, lo vio, y dijo, uy, si este hombre se parece mucho a mi tío Oscar. Anda. Y entonces dijeron, ah, pues un Oscar. Y así, pues… Seguramente. Será de broma, Miguel. Unos Oscars. ¿Es así? Es así. Como no le ves los gestos de la cara, lo estás ahí puesto, los gestos de la cara evidentemente te pueden recordar a alguien, ¿no? No puede ser una cara absolutamente plana. Me parece la historia más práctica que podía esperar, ¿eh? Me recuerda al váter de mi casa, porque es que no tiene expresión, ¿no? Tiene expresión. Yo me esperaba que sería un cariñoso homenaje a un intento de cineasta mexicano, un soñador que se murió en extrañas circunstancias. Pues era el tío de una actriz que igual era leñador. Igual no se dedicaba al cine ni nada, ¿sabes? Es verdad, Hollywood siempre a la cabeza, a la cabeza de todo. Oye, pues vamos a empezar esta rondita cariñosa de recordatorios, de películas, de Oscar, preguntándoos una cosa importante. Película que para vosotros sea súper especial, súper favorita y que saliera, cuidado, muy bien parada de los Oscars, que la academia dijera, oye, esto te gusta a ti, pero es que a mí también. Sé que me miras a mí porque quieres que responda primero, por el interés que suponen mis respuestas, pero esta vez voy a cederles mi turno a los compañeros para luego meterme en... Está con nosotros Elena de Lara. Quiero oír a Elena, por favor, primero. A ver, yo agradecí mucho Parásitos que lo petase porque lo merecía total y da gustito, ¿no? Darles un poquito a los americanos de cultura extranjera. Claro, es muy reciente, claro. Es muy reciente, pero es que... Pero es verdad que una película extranjera no suele... No es claro lo malo. Dio mucho gustito. Es que fue la primera, ¿eh? Primera. Estaban nominadas muchas extranjeras, pero esta es la primera en idioma extranjero, porque The Artist se supone que es producción francesa también, pero que hablen en otro idioma, que tú vayas en Hollywood a ver una película y digas, ¿por qué están hablando así de raro? No me estoy enterando de nada. Es la primera vez que pasó con Parásitos. En 1997, La Vida es Bella, no ganó el Oscar a la Mejor Película y lo ganó Sexpere in Love. Eso fue en el 98. Luego hablamos de esto. ¿En el 98? ¿Queréis que luego hablemos de esto? La mala celebrada en el año 98 sobre las películas del 97. El final del 97. Es que, ojo, bueno, sí, me imagino que entrará en algún momento. Claro. Es que vamos a ver, Film Affinity, 6,5 Sexpere in Love, 8,5 La Vida es Bella. Fíjate, yo no me quería enfadar yo tan pronto, ¿eh? Escúchame, escúchame. ¿Quién es Film Affinity para estar relacionado con la Academia? Yo he venido a mirarlo y digo, a ver, si es que no he visto Sexpere in Love. Yo sí. He dicho. Yo sí. Vale. ¿Tan buena es? No. Pero es que voy a decir una cosa. La injusticia de ese año fue muy grande. Fue muy grande. Pero no fue con la Vida es Bella. Pero es que os paro aquí. Es que me estáis alterando mucho el programa y es que os corto como no os he cortado en la vida. O sea, es que me estoy enfadando ya. Miguel, por favor. Una película. Una película que haya trascendido y la Academia también valorará. Ha empezado ella, joder. Por favor. Yo es que casi nunca estoy de acuerdo con la que gana. O sea, me puede gustar más o menos. Muy de gafapasta eso. Pero normalmente digo, esta me gustaba, pero de las nominadas no es la que más me gustaba. Pero yo creo que el año que más contento me he puesto, o sea, el año del Retorno del Rey, por supuesto. Hombre. Es que ese año fue una maravilla, además. O sea, no ganó la Comunidad del Anillo, no ganó las dos torres. Y al tercero. Hombre. Al tercero es que se lo dieron todo. Todo, todo. Todo absolutamente. Hombre, si hablamos de ejemplo de película bien parada en los Oscars, el Retorno del Rey no puede ser menos. 11 Oscars. 11 Oscar. Todos los que estaban nominados. 11 nominaciones. Pam. 11. El pleno absoluto. Una tras otra. Riquísimo. El Retorno del Rey. El Retorno del Rey arrasó. Estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué no he querido responder yo primero? Porque quería darle un capón. Sabía perfectamente que Miguel iba a dar el dato del Retorno del Rey. Muy bien. Grandísima película del Retorno del Rey. Pero, ¿qué pasó? Ahí está. Que competía con... ¿Con quién competía? Con Master and Commander, con tal... Bueno, bueno. Sí, 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 vale, vale. Sí, sí. Pero, ¿y si pensamos en la edición número 67 de los Oscars? ¿Eso qué es? El año... Forrest Gump. Forrest Gump arrasa también. Vale. Una buena cantidad también. Gana la mejor película, pero este, ojo lo que había ese año. A ver. Ojo lo que había ese año. A ver, a ver. Forrest Gump. El Rey León. Pulp Fiction. Hostia. Leyendas de pasión. Mujercitas. Entrevista con el vampiro. Cuatro bodas y un funeral. Cadena perpetua. Con siete nominaciones que no ganó ninguno. Qué duro eso, ¿eh? Ya. Claro. Ese año, ese año en el que no compites contra muchas películas te pueden dar ese impulso fuerte. Por tanto, mi respuesta es Forrest Gump en la 67 edición de los Oscars. Entiendo que la celebrada en el año 95 sobre películas del año 94, ¿no? Entiendo más o menos. No me he ubicado mal. Me he dejado Speed, pero la he dejado como un poco separada porque siempre tengo ese mensajito ahí para Latinoamérica. Es que me hace Speed. Se llama... El Speed me hace gracia lo que nos dicen de... A todo gas de las películas de velocidad. Mira, Speed en Latinoamérica se llamó Máxima Velocidad. No quiero, no quiero, no quiero bromas ya con esto, ¿sabes? Se llamaba el autobús que no podía ir más deprisa. Ay, de verdad. Chistes de los Simpsons todavía aquí. Oye, qué curioso que nadie ha mencionado Titanic. O sea, eso fue como... A ver, es una gran película. Uy, Elena, ¿por dónde vas? Que es una gran película. Sí, pero ha sonado que había algo más que añadir. Lleva, lleva... Punto. Uy, ¿a qué has venido? ¡A quemarle el plató! Lo mismo. Santo Dios. Oye, y una cosa curiosa. Sé que no es una película muy revival, pero El Silencio de los Corderos, en el año 91, película tremenda, se alzó con cinco Oscars, pero no un cinco cualquiera. El Big Five absoluto de los cinco Oscars más importantes de la academia. Tremenda película, ¿eh? Año 91. No, no, no. Hombre, lo merecía totalmente, en mi opinión. Totalmente, pero los cinco Oscars más importantes, además una producción de Orion, que no quería realmente hacer nadie esa película, o sea que... Interesante, interesante. Hemos mencionado cosas de películas que salieron muy bien paradas y algún detalle ha habido de alguna que no. Os voy a preguntar por películas que a vosotros os gustan mucho, pero que fue totalmente maltratada por la academia. Esto es una mierda, la academia. Esta sí que voy a responder yo primero. Ahora me apetece. ¿Por qué será? Esto es una charla. Has dicho tú, Titanic, ¿cómo no se ha mencionado Titanic? Lo sé. Es que Titanic fue la que salió mal parada de los Oscars. Estarás de broma. Titanic no ganó los Oscars suficientes. Para mí. Once. Sí, claro. Once. Titanic, bueno, evidentemente arrasó, pero pudo haber ganado más y debió haber ganado más. Lo digo aquí, delante de toda España. Es mi película favorita y ganó también con mucho motivo, ¿vale? Claro. ¿Por qué digo que ganó, por supuesto? Oscar es como la mejor película, dirección, fotografía, banda sonora. Pero no ganó a la mejor actriz, donde se quedó Kate Winslet, donde se quedó también Leonardo DiCaprio. Todos sabemos que pudo tener algo que ver con esa tabla, ¿no? A lo mejor. A lo mejor pudo ser. Pero tampoco lo ganó Gloria Stewart, que no sé quién coño es Gloria Stewart, pero seguramente también lo mereció, ¿vale? Imagínate que sale diez minutos. Sale la vieja, la vieja. Es la vieja, ¿no? La vieja, la vieja. Es que no he querido ni mirarlo. He dicho, pues debió ganarlo. Hombre. Mejor maquillaje. Estaba nominada. Tampoco lo ganó. Pues, bien maquillados. Yo les veo muy bien. Yo les veo. Están guapos, ¿no? Alguien mejor ganaría, hombre. Pues ganó Men in Black. Yo creo que ganó Men in Black. Sí, claro. No, pero yo creo que no fue por la película en sí, porque al final se hizo con alienígenas de verdad y eso no tiene mucho mérito. Claro. Yo creo que fue solamente por una escena, que es la de así, yo creo que ganó por eso. Hay que hacerla. Y yo creo que no tiene el suficiente mérito. Titanic ganó pocos. Por lo tanto. Y a mejor corte de animación, pues, seguramente también pudo haber, por lo menos nominado. Por lo menos lo pueden haber nominado, ¿no? Aquí hay un experto de los Oscars. ¿Cuántas nominaciones tiene Titanic para haber perdido Oscars? Porque llegan 11. 14. Récord. Récord con dos más. Con Eva el desnudo y La La Land, creo. Madre mía. De nominación. Madre mía, Titanic. Madre mía. Oye, Elena, película que a ti te guste mucho, pero saliera escaldada de los Oscars, por no estar nominada o por no haber ganado nada. A ver, ya puestos, o sea, no haber ganado La Comunidad del Anillo ni Las Dos Torres me parece mal. ¿Lo dejas para la final por dar gustito o qué? ¿O es que de verdad tenías vergüenza para darle el Oscar antes? Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Porque son orcos, porque son magos. No, la película de fantasía. Fantasía. Sí, ¿verdad? Parece como que La Academia, si no es una cosa seria, si no es una cosa con entidad. Siento que al final se dieron cuenta y dijeron, no, 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 si esto es la hostia y el retorno del rey ya le pusieron más de los que me metían. Todo, todo, todo. Creo un poco así. Ahora os preguntaré por ingredientes para una película de Oscar. Pero tú, Miguel, ¿recuerdas algo? Una película escaldada en los Oscars, tremendamente. Yo voy a decir una, una de verdad, no como la que habéis dicho vosotros, que habéis dicho películas que se forraron de las que más Oscars se llevaron. Miguel es un tío serio que responde a las preguntas que yo hago, claro. Y además, que esta podría ser una respuesta que podías dar para Berninche de a mí me gustaba esto y no, no, no. La mía va con sentido porque además cambió la historia de los Oscars. Ahí va. Y es 2008 El Caballero Oscuro. Bueno, bueno, bueno. O sea, obviamente se estrenó, críticas apabullantes, éxito de taquilla brutal, llegan los Oscars, todo el mundo esperaba un aluvión de nominaciones. Al final, pues, ocho nominaciones, incluido Gerard Letzker, que ganó mejor actor secundario como el Joker, pero no le cae mejor película, no le cae mejor director, no le cae mejor guión. Y la gente... A ver, el guión es discutible. ¿Qué? A ver, son discutibles muchas cosas de esa película, ¿eh? Yo sabéis que no soy amigo, no soy amigo de Nolan. No iba a estar de acuerdo en eso, pero ¿qué pasó? Pues a la gente no le gustó nada eso. A la gente dijo, ¿qué cojones ha pasado aquí? Sí, Orlando en milionaire estaba nominada y ganó ese año. Y dices tú, el curioso caso de Benjamin Button es una película bonita. Otras tres de las que nadie se acuerda. ¿Qué pasó el año pasado? Que la academia oficialmente nunca lo ha dicho, pero algo se movió ahí que dijeron, esto no puede volver a pasar. Pues el año que viene hay diez películas nominadas, no ciencia. Y a partir de la edición del año siguiente, nominaron a diez películas. ¿Qué entraron? Pues cosas un poquito más raras como Avatar, como Distrito 9. Avatar. Si el año 2008 hubiera habido diez nominadas, hubiera entrado seguro El Caballero Oscuro. Me parece buena tu propuesta. Es verdad, y yo estoy muy de acuerdo también con él. Errores que cambiaron la historia. Tenía yo por ahí algo apuntado. ¿Sabéis qué tiene que ver? Parece un chiste, va a parecer un chiste. ¿Qué tiene que ver El Caballero Oscuro con La Bella y la Bestia? Bueno, ¿no? No, pues que yo creo que cambiaron también la historia. Cambiaron la historia las dos películas. Una, como decía Miguel, porque evidentemente faltó ahí alguna película más en la que incluir para que saliera nominada una película de este tipo y porque La Bella y la Bestia creo que fue la última película en estar nominada como Mejor Película, pero como no había un Oscar a Mejor Película de Animación, se tuvo que crear. Es verdad. Creo yo, creo yo, creo yo que fue necesario. Entonces creo que es como una película en la que al año siguiente algo hay que cambiar porque algo no está funcionando en los Oscars. Claro. He visto varios ingredientes del fracaso. Si yo, por ejemplo, Elena, te pregunto, ¿cuáles crees que son los ingredientes para que una película sea tenida en cuenta por la academia? Porque los académicos también se pueden equivocar. Pero hemos hablado que parece que no les gustan los blockbusters y películas que la crítica o la... No, más bien el público. El público. El público le encantan, pero la academia va a otra cosa. ¿Qué puede ser eso? Les van los dramotes, les va a decir que las interpretaciones grandes son en las que te echas a llorar y a gritar o algo así. Y yo creo que también es muy interesante ver todo el tipo, todo el género. Lo que pasa es que, claro, tú ves las películas que han ido ganando y son películas muy grandes, o sea, digo, antes, con gran carga dramática, muy pesadas en el corazón. Algo que llega realmente al público, pero para que llore, para que se joda, ¿sabes? Esas son las que suelen estar nominadas. Sí, películas que tengan una seriedad diferente, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, a los Oscars no les gustan los blockbusters, o sea, el Oscar no te lo gana un... La momia, ¿sabes? No te lo gana... De ladrona policía. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Eso iba a decir. Yo tengo algo que decir al respecto porque creo que no siempre ha sido así. Es que creo que la pregunta, perdóname, a lo mejor está un poco mal fórmula. No sé ni si decirlo. No, 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 no. Es que es verdad, pero creo que ha habido un cambio muy grande. Y estoy de acuerdo en que en los 90 sí que llegaba esa película con dramita y con un poquito de lagrimita. Era la que triunfaba. De un año para otro, y yo creo que será en los 2000, 2010, dijeron, no, ahora no me vas a convencer con lagrimita fácil. Y esa película de lagrimita fácil al final se quedaba en el segundo plano de los Oscars. Y eso creo que ha pasado mucho. Y ahora lo que lo peta son las raras. De repente, La La Land, no. Moonlight, igual sí. No, yo te voy a decir más. Crítica social. Crítica social, ¿verdad? Sí, un poquito de eso. Crítica social. Pasaron de lagrimita y de película emotiva, que también el cine hace un poquito de eso, pasa a ese plano. Ah, y por supuesto, otro ingrediente que tiene que tener es que no sea de fantasía ni animación, porque... Eso es para niños. Otra de los grandes escándalos que ya hemos pasado de categoría, ya lo sé, pero es Harry Potter y el prisionero de Azkaban, creo que pudo haber ganado cosas y la despreciaron absolutamente, incluso a dirección, porque me parece una película espectacular. Es bonita. Muy bien dirigida. Bueno, se premia lo snob, se premia lo... Sí, es verdad. Se premia otra cosa. Entonces, la academia va a otro ritmo. Hemos hablado de películas. Es que no quiero que esto se convierta en una charlita de programa de madrugada, donde estamos aquí hablando... No, no, quiere liarla. Increíble, increíble fotografía, la fiesta... No creo que lo esté siendo. Pues si quieres te comento un poquito por el chat, para hacer así un pequeño paréntesis y animar un poquito a la cosa. Por favor, por favor, Miguel, porque ahora vienen curvas. Nos comentaban ausencias, nos comentaban, por ejemplo, Bonaguita, dice, el lobo de Wall Street, que estuvo nominada pero que no se llevó nada, que eso era un delito. Es verdad. Es verdad, y joder, es peliculón, eh. A Cajigue 3 dice, vergüenza a lo de Interstellar, que ni estuvo nominado a mejor película siquiera. Yo ahí estoy bastante de acuerdo. La lagrimita, la lagrimita que ya no se lleva. Ya no se lleva, eh. Es que estoy seguro de eso. Y película grande. El Hollywood se ha complejado un poco del gran cine americano. Sí, el gran presupuesto no le mola ya. No, ya no, eh. Ya no. La academia no quiere pasta, quiere... Pero es verdad que son modas, eh. Son modas. Eso, vamos. Y me gusta porque ha empezado a ver como una pelea dentro del chat también. Bien, bien. Qué arda, qué arda eso. Santi Duby comentaba, siempre me pareció un feo tremendo que la película de Tintín de Spielberg fuese ninguneada al no reconocerse ni como película de animación ni como adaptación real. Porque claro, si no es una película de animación, es una película de personas y tienes que no mirar las cosas. Es verdad, hubo mucho debate con eso también. Sí, pero es que también hay debate porque Sandra Valencia dice, la peli de Tintín fue un batiburrillo de cómics que no tenía mucho sentido. Ahí, ahí, sangre, sangre. Sí, sí, hay quien ha dicho a Tintín, Tintín es una mierda. Y Spielberg, un panoli, un tío nuevo. Uf, madre mía. Un tío nuevo. A Spielberg le han hecho cosas, eh, no sé si oscaras. Le han hecho cosas. Le han hecho cosas feas. En realidad esto no sé si comentarlo después, pero bueno. Pues como vienen muchas curvas seguro que va a tener cabida porque yo os voy a abrir ahora mismo una pregunta que puede arder Troya. Hemos hablado de películas, pero por si no lo sabíais, en las películas participan una figura que es el actor y actriz. No. Sí, sí, sí. Sí, actores y actrices. Y con actores y actrices a veces ha habido grandes justicias, o sea, grandes reconocimientos de la academia de, oye, chapo, esto muy guay, o grandes desprestigios de, sí, esto estaba muy bien, pero a mí me la suda. Ya. Entonces, grandes olvidos de la academia o grandes aciertos de la academia de actores claramente bien recompensados. ¿Quién se os viene a la mente? Hombre, es que a mí si me dices injusticia, actor, Oscar, tengo que hablar de Leonardo DiCaprio, lógicamente. Bueno, tiene uno, tiene uno ya, ¿eh? Ya está bien. Tiene uno, pero es que fueron cinco años tocándole los cojones o yo creo que un poco cachondeándose de él. Yo creo que al final... Sí, era broma, era broma. ¿Puede ser el único Oscar que al final se da un poco por pesado? Sí, 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 tal. ¿Y qué ocurrió? Esto es muy gracioso. A la gente le gustan mucho las teorías. A mí me gustan, a mí me gustan. Leonardo DiCaprio saboteó la gala de los Oscars. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es... Bueno, es que no es ni teoría, yo creo que es una realidad. A ver, ¿por qué? Después de cinco nominaciones y de ver cómo todo el mundo recogía su Oscar en su cara y que Meryl Streep, a lo mejor por toser, recogía su Oscar... Eso pasa, ¿eh? Se tira un pedo y la nomina... 21 nominaciones de Meryl Streep. Ahora hablamos, ahora hablamos. Pero bueno, hablamos de eso. Después de ver todo eso, resulta que al final, evidentemente, pues hay que dárselo, ¿no? Y dice... Y entonces hay una tradición en la que el actor, el actor, el ganador del Oscar anterior se lo da a la mejor actriz del año siguiente, ¿no? Y yo creo que ahí dijo Leonardo DiCaprio, esta es la mía, esta es la mía. Bueno, ¿qué pasó con eso? Pues que ocurre un escándalo, un escándalo histórico en la historia de los Oscars, ¿no? Y es el que ocurrió con La La Land. Se descubre que el sobre que habían abierto no era el sobre de la película, de mejor película, sino el sobre de la mejor actriz de Emma Stone cuando lo ganó. Claro, ¿qué pudo pasar ahí? Entonces llega el sobre, tú, escándalo y tal. ¿Y quién había sostenido el sobre por última vez antes de aparecer en manos de los presentadores? Efectivamente, nuestro amigo Leo, que además estaba ahí en segundo plano mientras recogía Emma Stone su Oscar y estaba ahí como... Estaba travieso, ¿eh? Estaba ahí riéndose un poquito. Como un don de pillo. No quisiera yo tampoco meterme con Leonardo DiCaprio, que fui el seguidor del programa de Tercerio Rival y no quisiera yo hacer sangre, pero ojo, ahí Leo, ¿eh? Yo es que estoy seguro. Estoy seguro de que ahí... Se me ha colado y un sobrecito y tal. Leonardo DiCaprio es que llegó a esa gala de Galopor, la del oso, la del oso. ¿Cómo era esa? Renacido. Renacido. Sí, sí. Pero joven, me va desde Django. Bueno, aparte de Titanic, digo, y toda su... Bueno, el lobo de Wall Street. Y el lobo de Wall Street. Era claramente... Ya desde Django ya venía sonando. Luego el lobo. Y luego el renacido casi era la que menos sentido tenía, pero ya era imposible no dárselo. ¿Me decías, Miguel? No, que lo de... Claro, es que esto es muy gracioso porque parece una cosa... Lo que pasó es que... Ahí Leonardo DiCaprio cambiando sobres. Es que... ¿Sabéis que eso pudo haber pasado antes? Ah. Hubo una confusión y en ese caso no se arregló. ¿Lo dejaron como tal? No te entiendo, no te sigo, no te sigo. Si yo no te sigo es un problema. No, no, algo de esto. Llegaron en 1993, ¿vale? Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Vale. Pues había cuatro favoritas, entre ellas actrices muy conocidas, Miranda Richardson, Vanessa Reed Grave, Judy Davis, todas con papeles muy potentes, muy favoritas. Y entre todas ellas, una que no estaba como ni en el top 10 de las que iban a nominar, Marisa Tomei. Marisa Tomei, que bueno, a la gente ahora le sonará por ser la nueva tía May de las películas de Spider-Man. Vale, sí, sí, sí. Vale, ¿por qué lo has dicho? Porque yo no sabía. Bueno, hombre. Pero siempre hay que esperar, siempre hay que esperar un poquito. Claro, claro. Porque al final acabas sabiéndolo y tú dices sí, sí. Sí, claro, sí. Claro, claro, efectivamente. 1993. Obviamente secuela entre las nominadas. Dice, oh, es que está muy discutido por las otras cuatro. Esta obviamente no va a ganar. Está nominada por una película que se llama Mi Primo Vini, una comedia. ¿Qué pasó? Miguel Algrano, por favor, ¿eh? Está llegando un poco de tensión. Está llegando un poco de tensión. Un actor veterano, Jack Pannas, coge el sobre, lo abre y, sorpresa, dice el nombre de Marisa Tomei. Nadie se lo podía creer en ese momento. ¿Qué pasa? Que empiezan a surgir las teorías y es que este hombre, por lo que sea, se confundió y dijo el nombre que no era. ¿Cómo? ¿Seguro? Hay quien dice que tenía que haber ganado Vanessa Ray Gray, pero dice que se hizo un lío y que dijo el primer nombre que vio. Marisa Tomei es una leyenda urbana. Aventurado, aventurado. Aventurado decirlo, aventurado. Pero de esas que se extiende mucho y se ha quedado como que no quisieron corregirlo y decir, ostras, qué mal vamos a quedar si lo corregimos, ¿sabes? Bueno, pues ya luego no tuvieron mucho miedo. Ya hablaremos de lo de Moonlight. Pero me estás diciendo entonces que lo que pone en el sobre da igual si el que lo presenta dice cualquier nombre. O sea, esa persona que lo presenta tiene el poder de cambiarlo a su gusto. Ya veremos que no. Ya veremos porque luego contaremos lo que pasó en el caso más espectacular. Lo contaré. Bueno, bueno, pero es que ahí quien lo avisó no fue nadie de la gala. Si luego lo hablamos, luego lo hablamos. Vale, vale. No, es que vienen justicias e injusticias. Pero estamos en actores y actrices y alguien ha comentado Meryl Streep. Quiero hacer una ronda rápida porque yo simplemente pienso que esa señora está muy sobrevalorada. O sea, lo siento muchísimo. Estoy haciendo muchísimo daño a mucha gente ahora mismo. ¡Que me da igual! ¡Que me da igual! Pero que no es para tanto. ¿Pero por qué? A mí me parece espectacular esa actriz. ¿Por qué? Porque es muy buena. Pero yo creo que estáis en un inconsciente colectivo que ya no se la juzga. Simplemente se da por hecho que lo hace bien. Y no es para tanto. Exacto. Puede ser, puede ser. No, es cierto. Ya estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué si no nominan todos los años a Viola Davis? Que me parece, si no, mejor del paro. A ver, 21 nominan. Puede ser que ahora parece que todo lo que hace… Nominan, pero no gana nada. Pero ¿por qué? O sea, 21 nominaciones. Bueno, son 21, pero luego no ha ganado tanto. No ha ganado tanto. Hombre, ya faltaría más. O sea, ya sería de broma. Pero sí. No, no. Pero que vamos a ver. ¿Qué ha hecho exactamente? O sea, Los Puentes de Madison era suya, ¿no? Sí. Estamos ahí, ¿no? Crámez contra Crámez de África. Secundario. Sí, sí, sí. Hay muchas películas. Y luego en La Decisión de Sofí ganó el primer Oscar. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Si yo ahora… Claro, para mí la gente que es actrices de la historia… Digo, ¿Meryl Streep de verdad ha hecho películas que vayan a trascender a la historia de la humanidad? Sí. Totalmente. A la humanidad no, pero a mí me gusta mucho, mamma mía. Es que no puedo tomarme en serio este tema. Es que es muy guay. Claro, pero es que… Claro, pero es que… María Streep ha hecho películas muy buenas, pero es que la han nominado por Florence Foster Jenkins. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién se acuerda de esa peli? Sí, claro. De 2017. Hay películas que solo ve la Academia, eso por supuesto. No, no, esa es muy buena. Esa es muy buena. Into the Woods, el musical de… No, pero eso está bien. Esa la he visto yo. Pero es adaptación musical a quien le gusta y quien la ha visto. Vale. Y parece que si sale Meryl Streep hay que nominarla, ¿vale? Muy bien. Nominaron en 2007 por El diablo viste de Prada. Vale. Vale. ¿O qué? ¿Por qué? ¿Película? ¿Película viste de Prada? ¿Película de Oscar desde cuándo? No, no. ¡Miguel! ¡Miguel! Perdona, perdona, perdona. No es lo mismo que la Academia no tenga en consideración a la película como mejor película. La cosa es que la actuación sea buena. Es buena. ¿Es correcto esto o no? No, pero yo estoy hablando de casos… Sí, pero a veces… ¿Qué diría? A veces el guión hace… Ya, es verdad. Perdón, perdón. Perdón, televidentes. Dios mío. No, pero es verdad que a veces el guión hace mucho y películas que con muy buenas interpretaciones esa interpretación pasa desapercibida porque la película es una puta basura o que no pasa esto. Sí, 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 sí. ¿Hago yo ese papel en El diablo viste de Prada y me nominan a mí? No. Ya te digo yo que no. No, no, no. Ahí está. No, no, es verdad. Pero ya está. Oye, has hablado del diablo viste de Prada y yo ya dejo cerrado, consta a nuestra audiencia, oyentes y televidentes, que Meryl Streep no es para tanto, que no pasa nada por decirlo, que parece que te van a crucificar en la calle. Me sabe mal también porque Meryl Streep también es una fiel seguidora del programa. Sí, pero me consta que acepta la crítica. Me consta que acepta la crítica. Lo que pasa es que todo el mundo le lame el culo y nadie se atreve. Vale, ya está. Has hablado del diablo viste de Prada. Un Hathaway. Un Hathaway. Un Hathaway. ¿En qué momento se le ocurre a alguien darle un Oscar por aparecer una serie de minutos ridículos en Los Miserables? Ahí va. ¿Por qué? Porque se ha rapado el pelo. Ahí me has tocado el corazón. La academia siempre dejándose llevar por el efecto barato de mago de circo de pueblo. ¿Verdad? Se ha rapado el pelo y hay que darle un Oscar. Es muy de Oscar, ¿eh? No será que además de ser buena actriz se ha rapado. Pueden ser. A ver, Anne Hathaway es muy buena actriz, pero eso no merecía un Oscar. Bueno, no es un Oscar a un papel principal. Esa es tu opinión. Es un Oscar como una copa o un pino, pero mejor actriz de reparto. 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 Hay que diferenciar. Hombre, ya sería bueno que sale 12 minutos. Por favor. Es que de broma. Es un papel muy lúcido también con su canción. Y además, una canción que está muy en el foco en esa película y tal. La verdad es que yo ese Oscar sí que lo... Y cogieron la primera toma. Pero tú imagínate que eres actriz. Eres actriz. Has hecho una película como seria, ¿no? Estando toda la película en pantalla. Y te gana una tía que está 12 minutos en pantalla. Piénsalo, piénsalo. Sí, hombre. Yo creo que sí. Aparte de que no solamente es por esa interpretación de esa canción, pero es como dice también. Es una interpretación musical con la canción en directo. Y un frío de cojones, ¿eh? Un frío de cojones. Ah, claro. Como hace frío y se rapa el pelo. Yo voy sumando ingredientes. Claro. Y mientras actuar, todo. Y mientras la violaban, ¿no? Vale, vale, vale. A ver, en Los Miserables. Lo siento. No, 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 no. En Los Miserables ocurre. En Los Miserables ocurre. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Puedo jugar un poco de anti-abogado del diablo y estar a favor de los dos? Porque es cierto que yo creo que a Jatawai se lo merecía. Porque solo la escena de I Dream a Dream, solo ahí se lo merecía. Es que es eso. Aunque yo tampoco soy tan fan de la peli. Solo por esa escena, sí. Vale. Pero sí que es cierto que Hollywood tiene una cosa que le gusta mucho, que si te pones gordo, si te pones feo, si te rapas el pelo, si te pones, pa, Oscar para ti. Eso debería ser para maquillarte. Tú eres bien bello y eres… ¿Verdad? Sí, sí. Pero tú que eres guapísimo y estás buenísimo, te pones hecho una defesio, pa, Oscar para ti. Es verdad, ¿eh? Es que es un poco así, ¿eh? Ha sido así un poco históricamente. Oye, pero ha habido grandes robos. Además es que este Oscar de Anne Hathaway se lo virla en la cara a Helen Hunt por las sesiones. Eso era una actuación, actriz de la parto, de gran envergadura. Sí, pero Helen Hunt creo que se lo robó a Kate Winslet de Titanic, como he dicho. Sí, 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 sí. Así que entonces, muy bien. Helen Hunt ya robó uno, entonces ya es porque le lo roben a ella. Igual Kate Winslet… Se lo robó. No merecía el Oscar. Es que igual hay que… Pero, ¿qué hizo Titanic? Y estuvo en Titanic. O sea, estuvo en Titanic. Ya está. ¿Y qué? Ya está. Si hubieses estado en Titanic, te habrías llevado… Bueno, no. A ver, piénsalo que igual no se lo merecía. O sea, piénsalo. Haz un poquito de activo. Estás cegado por tu fanatismo. Sí. Estás cegado por tu fanatismo. Sí, no concibo. No concibo que Titanic esté en algo y no gane. Oye, grandes olvidados en los Oscars. O sea, por ejemplo, Jim Carrey no se llevó una mierda nunca. Ya, ya. O sea, a mucha gente no gusta. El show de Truman merecía una consideración. Sí, sí, sí. O que a los Ríos… Bueno, que a los Ríos es un galo menos candidato, ¿no? Sí, se meten. Pero no les gustan los cómicos, ¿no? No, claro. Jim Carrey, además, tiene una interpretación gesticular que es… Vamos, yo de lo mejor que he visto jamás y jamás se lo ha tenido en cuenta y me parece mal, pero claro. Es como que no les gustaran los bufones, ¿no? O sea, gente que viene de Saturday Night Live y está broma. Es verdad. Es otro de esos ingredientes. Esto es serio. Esto es serio. Es como que la Academia no quiere sentar el precedente de cualquier payaso, pero… Olvídate de mí. Ha hecho cositas, ¿sabes? O sea, Jim Carrey el año siguiente entregando el Oscar, dando un discurso. Es que eso no lo quieren ver. No quieren ver. No, 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 no. Pero ha hecho cosas que no son humor y tontería y payasada. Sí, claro. Olvídate de mí y esas películas. La Academia. Y muy bien. Sí, claro, claro. Y estuvo muy cerca de ganarlo por una que tiene que es Man of the Moon, que hace de un humorista. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Esta película está muy bien. La vi hace mucho, ya no me acuerdo, pero ahí estuvo cerquita de ganarlo y no ganó. Mal. Oye, os voy a preguntar una cosa que yo creo que va a prenderse fuego todo. A ver. Heath Ledger hubiera ganado el Oscar si no hubiera muerto… ¡Hala! 2008. Imaginaros. Vale. Si no muere Heath Ledger, ¿gana ese Oscar? ¿Quién estaba nominado? Vean, mirad. El competidor más serio era Philip Seymour Hoffman. Recordamos que es por el papel del Joker en El Caballero Oscuro, ¿vale? Para ponernos en situación. Pues buenísima pregunta, la verdad. Yo creo que es espectacular. Es un Oscar in memoriam. Ah, no lo sé. No lo sé. ¿Es el único caso de Oscar? Yo creo que fue una gran interpretación. ¿Pero era de Oscar? No, pero le hubiesen dado ellos el Oscar porque esa es otra cosa. Ya. Eso es. ¿Qué es de Oscar? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy matizado. No, es que creo, considero que el tío lo hizo increíble. Lo que pasa… ¿Quién estaba nominado? Pues estaba Pilius Seymour Hoffman, como decía, por La Duda, Michael Shannon por Revolución y Road, Josh Brolin por Milk y una que me gusta mucho que es Robert Downey Jr. por Tropic Thunder. ¡Anda! Muy buena esa. Cuando Robert Downey Jr. todavía era el hijo malo de Hollywood. Vale. ¿Se merecía el Oscar? ¿De qué peli os estáis acordando ahora? A ver… De El Caballero Oscuro que no, que luego… Esa pregunta está resuelta ya. Pues ya está. La Academia no premia la trascendencia del público. Recuérdate. Ya. Recuérdate. Ya. Pero es verdad. Yo creo que estuvo muy bien y que de verdad había que valorarlo. Yo creo que sí, ¿eh? Y si de alguna forma se podía valorar esa película, que ya sé que no va de la mano, pero realmente sí, podría ser para mí. Lo mejor que tiene esa película es él con el Joker. Por lo tanto… Sí. ¿Por qué coño? La gente en el chat dice que sí, que creen que lo habría ganado también. Yo creo que sí, ¿eh? Tengo mis dudillas. Por lo tanto, le sumamos un ingrediente más. Como estamos haciendo el mapa de qué hacer para que nuestra audiencia sepa lo que hay que hacer para ganar un Oscar, ya sabe que puede ponerse gordo, cortarse el pelo… También. ¿Vale? Pues ya sabemos que otra es morirse. ¿Puede morirse? Importante para ganar un… Bueno, pero al haber hecho una película y morirse. Pero tampoco pasa siempre. El pobre Pantera Negra se ha muerto y no la… La verdad. Ya, pero porque… Chadwick Boseman, ¿no? Pero es que, claro, es como… no sé qué iba a decir. Bueno, de todas formas, ¿qué te importa el Oscar después? O sea, es un poco para hacer el paripé, ¿no? Claro, ahora iremos a lo que supone un Oscar, ¿eh? Pero bueno, que hemos hablado de gente olvidada. O el curioso y extraño caso de Halle Berry, que todo el mundo la considera una actriz regulera, que tiene un Oscar. Entonces, es que los Oscars… Bueno, es que eso igual tiene que ver con una cosa que hablamos un poquito… ¿Racismo? Joder, de verdad, no se puede avanzar en este programa. Vamos a… Mira, vamos a posicionarnos, Fer. ¿Te parece bien? Venga, vamos tú y yo. ¿Quieres que…? No, no, ¿quieres que…? Hacemos aquí nosotros el programa, mira. Uy, sería bonito, ¿eh? Cuéntame, cuéntame. Solo le echanos a nosotros, José. Cuéntame, ¿concurso de revival tú y yo? No, vale. Tú dices las preguntas y yo las respondo. Por fin. Y las vamos viendo juntos. Lo quería, por fin, lo quería. Oye, vamos a poner un poquito de orden. Os veo muy perdidos. ¿Qué programa es este? Porque yo no puedo más, ¿eh? Vale. Estás escuchando Territorio Revival. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Messenger, Twenty, Fotolog y MySpace. Madre mía, madre mía, nos pillan hablando, nos pillan hablando porque este programa se ha vuelto loco, se ha vuelto loco. Vale, vale, vale. Santo Dios. Oye, os voy a abrir una pregunta para ya terminar de morirnos, ¿no? Que es grandes injusticias de la historia de los Oscars, pero nos vamos a centrar en películas. Y dices, ya vamos hablando de eso todo el rato. No, hemos ido navegando con vuestras opiniones y vuestros queridos. Vamos a ponernos un poquito de objetivos y es que la academia, para la percepción de mucha gente, se equivoca mucho. Ahora estábamos repasando casos con respecto a actores y actrices. Y es la percepción de mucha gente. ¿Recordáis grandes robos, grandes injusticias de la academia? Bueno, mira, yo sin haberme preparado la pregunta porque ya la tenía. Mira, ¿sabes lo que yo creo que...? Es que no hay que prepararse nada. Esto es una conversación. Esto es una conversación. Claro, claro, pero a veces hay que pensar en un poco. Pero yo creo que han salido los temas. Y El Caballero Oscuro fue una gran injusticia y muy, muy raro. Lo siento, Ángel. Pero, y aunque lo haya dicho también, la vida es bella. Y quiero volver a ese tema. Exacto, la vida es bella. ¿Pero qué pasa con la vida es bella? Pues que no he visto Sex, Fear, in Love. No, no, no. Pero, pero, pero aún así es que no me hace falta. Para mí también es una de mis películas favoritas. Y cuando yo la veo digo, ¿es tan, tan de Oscar? Es muy de Oscar. Yo pensaba que tenía un Oscar. Vale. ¿Queréis hablar de lo que pasó ese año? Sí, por favor. Comento lo que pasó. Porque ese año hay cositas, hay cositas. Parecía que no iba a ningún lado y al final estoy abriendo yo el programa. ¿Puedes irte, Ángel? Es que ha abierto la lata, Fer, y eso es digno de comentar. Porque Sex, Fear, in Love solo ganó por una razón. Y una razón es una persona. Yo lo vi aquí. Ahora mismo le voy a sacar los colores a todo Hollywood. Quien esté viendo de Hollywood este programa se va a sentir avergonzado por el resto de su vida. Les estás amargando la noche. Te lo sentimos mucho. Esa persona es Harvey Weinstein. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quién es ese? Ahora no es nadie. Él era durante muchos años el rey de los Oscars. Gracias a él, una peliculita, una medianía como es Spinning Love, ganó el Oscar. Por encima, no de La Villa es Bella porque no era la favorita, por encima de Salvar al Soldado Ryan. Sí, y de la delgada línea roja. Pero la favorita era Salvar al Soldado Ryan. Steven Spielberg se llevó el Oscar a mejor director. Fue la película que más Oscar se llevó. Pero... No tiene sentido. Quien ganó es Spinning Love. ¿Por qué? Porque este hombre se especializó en hacer campañas súper mega agresivas. Para el Spinning Love, si normalmente se gastaban dos millones o por ahí las películas que más se gastaban, este tío se gastó cinco millones. Prácticamente acosó a los académicos. Se enteraba de dónde pasaban las vacaciones para mandarle copias de el Spinning Love. Iba a los asilos que tiene la academia a ponerle el Spinning Love a los que estaban retirados. Era torturador. Claro. ¿Qué pasó con Harvey Weinstein también, gracias a estas tácticas? Ganó el discurso del rey en su momento. De artist también. ¿Qué pasó en 2007? Que se desvela que este tío era un auténtico depredador sexual y desata todo el mito a lo bestia. Menos mal. ¿Qué pasa? Que Harvey Weinstein ya nadie quiere hablar de él. ¿Pero qué pasó en su momento? Que es que en su momento, desde 1916 hasta 2016, era el tío al que más veces le habían, no, perdón, al que más veces no, el tercer tío, al que más veces le habían dado las gracias en los Oscars, empatado con Dios. Si podemos ver un clip, por favor. Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie. Harvey and Bob Weinstein. Harvey Weinstein. Thank you, Harvey Weinstein. Especially Harvey. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. Thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey. Millones de gente dándole gracias a Harvey Weinstein. Hasta 2016 hemos dicho que le habían dado las gracias 34 veces empatado con Dios. Solo lo superaba Steven Spielberg con 43 veces. Y ahora, por supuesto, nadie quiere acordarse ni de que ha existido alguien llamado Harvey Weinstein. Mamá. Gracias, mamá. Pero es que no es la misma madre de todos. Mamá. Pero Dios, Dios tampoco. Dios tampoco. No queremos entrar en religión. TikTok está muy caprichoso. Shakespeare in Love que se llevó siete Oscars, que tengo aquí anotado, de trece nominaciones. Pues no lo veo yo. Como diría Miguel, que eso tiene el don de la palabra hoy, es una medianía. Shakespeare in Love es una medianía. No entiendo, no entiendo. Más injusticia es Pulp Fiction, perdió su Oscar en favor de Forrest Gump, que no es otra medianía. Lo pierdes si gana otro. Entonces, qué tristeza. Entonces, si no estás nominado… ¿No estás hablando de la metafísica de la nominación? La importancia de la nominación. Hombre, pero es verdad. Y la importancia… A ver, por entrar un poco en cosas del año. Claro, dices Pulp Fiction no, pero claro, es que ese año, ya te digo, no era solamente Forrest Gump. Era El Rey León, era un montón de películas que podían haberlo ganado. Hay muchas importancia. Claro, claro, total. También avergüenzará un poco la Academia ahora que no hubiera ganado Brock Van Mountain, absoluta favorita. Y en el último momento, Jack Nicholson abre el sobre y hace ¡guau! Porque no se lo podía creer cuando vio que Crash… Que no sé si la gente se acuerda ya de una película que se llamaba Crash. Mejor película. Porque la otra… Y va de vaqueros gays. ¡No! Sí, sí, sí. Se metían en la tienda de campaña y… ¡Ay, Dios mío! Un momento, que el título… ¡Oh! Oye, Paul Huggies, que es el director de Crash, ha reconocido varias veces que no debió haberlo ganado. Anda. Que ya… Ser el director de una película que gana el Oscar y decir… Es en realidad… Lo debería haber ganado Brock Van Mountain. De la marinera, eh. Cuidado. Oye, hay una injusticia que a mí me gusta mucho y mira que no estoy barriendo para casa. Nos vamos al año 2004. Y, de pronto, Los Chicos del Coro deja de ganar dos Oscars… Ajá. Un año corrupto. Deja de ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. ¡Joder! Ah, bueno. Y gana una tal Mar Adentro. Sí, española, española, por lo menos. Y deja de ganar Canción Original, que eso ya es de traca. Y gana, bueno, gana lo de Jorge Drexler. Que no gane Los Chicos del Coro en nada. Ya, eso es raro. Es tremendo. Pero bueno, como es una película europea y ya sabemos que los europeos… Ya, los europeos. Es otra medianía, ¿no? Sí, sí, porque es verdad que la que ganó no era europea. No, 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 no. Y ganó España. ¿Y la europea? Ganó España. ¡España! Oye, E.T. no ganó un Oscar, por ejemplo. Que también fue muy sonado. Ganó una película. Gandhi. Gandhi, tengo que ganar. O sea, otra medianía. Ah, típica en mi infancia. Gandhi. Gandhi, es verdad. Gandhi y entre E.T. Claro, hablamos de ese spirit love. Pero es que eso fue solo uno de los muchos feos que le han hecho Spielberg durante muchos años. Porque hasta la lista de Siedler le han despreciado mucho. Le nominaban y no ganaba. Le nominaron por En busca del arca perdida. Le nominaron por E.T. Y no ganó ninguna. Le nominaron por El color púrpura. Una peli de los ochenta que trataba de ser. No simulaba. Once nominaciones ni un premio. Es el fracaso más absoluto de una película de los Oscars. Es que así que te nominen para reírse de ti, ¿eh? Absolutamente. Pero total. Es duro. Se ha hablado en este programa del motivo. La fantasía, el acción. El toque que tiene. Sí, ¿verdad? Es como que la academia dice que le gusta a la gente. Pues no, no. Que se jodan. Mindundis. Es como que un crítico de cine piensa. Si dice que le va a gustar lo mismo que le gusta al pueblo plebeyo, es como que no sabe nada de cine, ¿no? Tiene que ir a la contra y que ya la gente le siga. Claro, claro. Esto se va a gustar por el chat. Paquito Málaga dice, ¿nadie piensa hablar de alguna de las precuelas de Star Wars? No, no. En especial. Vamos a hablar. Paquito de Málaga. Te comento, te comento. O sea, Star Wars, que es una pequeña saga hecha por aficionados. La trilogía original está bien considerada. O sea, bien considerada. Que tiene Oscars, tiene muchas nominaciones y tiene muchos premios. Sobre todo la primera. Sobre todo la primera. Pero ¿qué pasa con la trilogía precuela? Perdóname. Es que tengo yo aquí toda la trilogía. Es que han tenido nominaciones. La Menaza Fantasma. Mejor sonido. Mejor efectos de sonido. Mejor efectos visuales. El ataque de los clones. También efectos visuales. Y Mejor maquillaje, la tercera película. Oscars, de mierda. Pero es que encima, no solo eso, sino que no se lleva nada. Pero ya es un desprecio absoluto al cine comercial. Star Wars es cine de poca monta para la academia. Pues sí. Según ellos, sí. Y además pilló en el momento en el que eso no estaba de moda. Y aparte es que las precuelas que nos gustaban a la crítica y a la gente adulta, por así decirlo. Estoy enfadando. La gente las puso muy mal. Pero claro, date cuenta que desde la última película de la trilogía original, lo que consideraríamos el episodio 6, no ha ganado nada ya. Porque la trilogía precuela del año nuevo, a partir del año 99, 2002, 2003, y luego ya... O 2004, no me acuerdo. Y las nuevas ya ni te cuento. Ha dejado de ganar Oscars en los años 80, ha dejado de ganar Oscars, Star Wars. Y no habéis hablado de una cosa muy seria. A ver. Esto os va a alumbrar. Si yo os digo que Harry Potter... ¿Has hablado tú antes de Harry Potter? Sí. Pues si no, Azkaban. Sí. No ha ganado nunca un Oscar. Nunca un Oscar, tío. De verdad. No ha ganado Harry Potter ni un solo Oscar en su historia. Ocho películas. El niño que lo ha hecho todo bien. Es una... Es desprecio, desprecio absoluto. Va a ser un poco triste porque es verdad. Harry Potter no tiene... O sea, pero la saga tuvo que esperar hasta que en... Pues en 2016 o por ahí sería... Animales Fantásticos ganó Mejor Vestuario. Pero tú te das cuenta... Pero de las ocho primeras de Harry Potter, nada. De nada. ¿Te das cuenta que Harry Potter y la Piedra Filosofal estuvo nominada? Mejor dirección de arte, banda sonora, vestuario, el prisionero Azkaban, luego también sonora y efectos visuales y cali de fuego. Mejor dirección de arte. Fíjate, arte. Y el misterio príncipe, mejor fotografía. ¿Tú te crees que todo el universo cinematográfico que ha creado Harry Potter, lo que cuesta hacer esas películas, ambientarlas, sonorizarlas, musicalizarlas... Que no se lleve nada. ¿Qué tipo de insulto al cine comercial? Es que ya a veces es ridículo por parte de la academia. Ni uno, ni un técnico. Pero ¿contra quién está compitiendo Harry Potter en dirección de arte para no llevarse el Oscar a dirección de arte? Habría que verlo. Y la banda sonora, por favor. Ya, ¿verdad? Es doloroso. A ver quién tararea más la que ganó ese año. ¿Quién ganó la banda sonora en 2001 para quitarse la Piedra Filosofal? Por favor. El señor de los anillos, la comunidad del anillo. Claro, es que... Es que me estaba por eso y me digo, nada. Puede ser, puede ser. ¿Qué mediocre? Se metió de por medio ahí. Un tal Howard Shore haciendo el ridículo. Claro, por la leche, tío. Por cierto, creo que no ganó banda sonora de las dos torres porque creo que incumplió una regla de los Oscars, aunque la nominaron, que era porque se repitió algún leitmotiv. Ya, pero ¿cómo sí que ganó por el retorno del rey? Pero en el retorno del rey creo que tuvieron más cuidado. Yo creo que no se repitió ningún track. Tendría que confirmarlo. Pero es que hay cosas raras con esa saga porque, por ejemplo, le nominaron a mejor director por la comunidad del anillo, por el retorno del rey ganó, Peter Jackson, pero no, le nominaron por las dos torres y son películas que se rodaron las tres a la vez. Sí, seguidas. Esas escenas que grababa de repente lo hacía peor esos días. Había lunes y había miércoles. O competía contra una película mejor. Eso también puede ser. Es que no puede haber nada mejor que el señor de los anillos. No, pero... Siguiente pregunta. No, siguiente. Pues os voy a abrir el maravilloso mundo, porque hemos hablado de películas, actores, actrices. Os voy a abrir todo un abanico de posibilidades y os pregunto por injusticias y justicias de Oscars a otras categorías. Alguna ha salido hablando de sagas como Harry Potter, Star Wars, tal, hemos hablado de algunos Oscars técnicos. Entremos en esos Oscars técnicos o más secundarios, ¿no? ¿Qué pensáis de justicias e injusticias de esos Oscars que no son tan principales? Vale, yo os voy a dar un datito y vosotros me vais a decir si es justicia o injusticia, ¿vale? Ah, porque puede ser una cosa o la otra, depende de quién lo mire. Porque yo todavía no lo sé. Vale, vale, vale. Pero tú ves en el apartado de mejores efectos visuales, ves durante esos años películas como Terminator, Jurassic Park, Titanic, Matrix, como mucho, muy visual. Y de repente, un año, lo ganó. Babe, el cerdito valiente. ¡Pontual! ¡Va un cerdo! ¡Va un cerdo hablar! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¿Justicia o injusticia? Justicia. 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 Hay unanimidad. Y a ver, un poco, ¿puedo preguntar al público así? La democracia. Una, dos y tres. Justicia. Haz una votación a mano alzada, por favor. ¿Quién es justicia? ¿Quién es a favor de que es justo que ganara Babe, el cerdito valiente? Me lo está diciendo uno. Bueno, aquí hay injusto porque no sepan ni qué película es. No, alguien que crea que es súper injusto. ¡Sale un cerdito! ¡Sale un cerdito y habla! ¡Exacto! Bien, vale, vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esta película tenía, bueno, esa peculiaridad de hacer conseguir que los animales hablaran. Y no solamente eso, sino que gesticularan. Y es que hay mucho rollo con eso. Creo que también se entrenaron a lo mejor a 256 animales. No tengo ni idea, pero es una película que yo pensaba que era una película de mi infancia y que pasaría desapercibida, pero oye, ganó su Oscar a Mejores Efectos Visuales. Y, ojo, pues claro, tú la ves ahí alrededor de Matrix. Dices, no es, no es. Pero, claro. Bueno, es que tú dices, película de mi infancia que ganó efectos visuales, pero es que estaba nominada a Mejor Película. Y a Mejor Director. A Mejor Actor Secundario. A Mejor Guión Adaptado. A Mejor Montaje. A ver si va a ser... Poca broma. A ver si va a ser Babe, el cerdito valiente, la mejor película de la historia. O producida por Harvey Weinstein. No sabemos, ¿podemos corroborar? Oye, no lo sé. No, no lo sé. Podría haber sido, podría haber sido. Lo he mirado, lo he mirado. Pero sí por Josh Miller, creador de Max Max. Una cosa muy extraña, pero oye. Porque es un tío polifacético. Es como que de repente, con el tiempo, he empezado a pensar que esa película era Dios. Era increíble. No, no, no. Babe, el cerdito valiente. La del cerdito. La del cerdito. Y, ojo, porque aquí el público, a lo mejor estoy compartiendo sala con gente que me ha dicho que no lo merecía. Con los Oscars técnicos hay controversia, porque igual, por ejemplo, hablábamos antes de Star Wars o de Harry Potter, que no ganan la de efectos visuales, que luego te la puede ganar una buena, la brújula dorada. ¿Sabes? No te la gana Star Wars o Harry Potter y te gana efectos visuales la brújula dorada. Entonces, hay muchas cositas. Hay muchas injusticias. Miguel, ¿tú recuerdas a una injusticia en Oscars técnicos? ¿Puedo hablar de...? No, sí. ¿De mi libro? No sobre algo en concreto, sino sobre una categoría entera. Ah, bueno. Una categoría entera que yo creo que es una injusticia y una tontería que exista. Me parece una gilipollez y yo la eliminaría absolutamente de la gala. Mejor canción original. Creo que es un premio de mierda. Eres un fantasma. Eres un ridículo, Miguel, de verdad. ¿Por qué? Se lo está diciendo a un compositor y a un músico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para empezar, una canción es como que tiene un mérito muy aparte. Tú puedes hacer una película, sea una mierda, y luego en los títulos de crédito cuelas una canción un poco apañada de un artista conocido y te ganas una nominación de mierda así, gratis, de la nada. A ver, estás equivocando, pero ahora te digo por qué. También se ha aprovechado mucho musicales que de repente te ponían una canción original que comparada con las canciones que ya existían de ese musical era una basura, pero como era original, nominación que te ganaba ese musical. Eso es verdad, ¿eh? Y así a lo tonto, incluso un año, hubo dos nominadas solo porque no había ni dónde rascar, es una de los mapes que fue la que ganó y otra que es de un documental. A mí no miran muchas canciones de documentales porque es que al final es un premio. A mí no me gusta el premio. ¿Cómo se ha puesto Disney, eh? Se ha puesto las botas con ese apartado. Hombre, se ha llevado todo ahí. Claro. Pero es verdad, pero tú hablas de que como si hubieran colado una canción cualquiera porque igual tú estás pensando en una tontería de créditos de Groovy Villano Favorito. Pero claro, es que normalmente es una canción compuesta por el mismo compositor que Banda Sonora. Sí, enlazada con la propia Banda Sonora. O que incluso ha sonado en la película y simplemente al final suena. Una canción original más en formato discográfico. Claro. Yo, en respuesta a Miguel, quizá la música quedaría poco representada en los Oscars si solo tuviera la Banda Sonora. ¿Estamos de acuerdo? Claro, entonces vamos a ponerle a mí la canción original. Te tendría que cortar por ahí. Yo pensaba que iba a convencer a Ángela así. No, pero bien porque has querido barrer hacia la Banda Sonora. Pero la Banda Sonora ya hicieron un extraño experimento. Creo que entre el 95 y el 99, si no recuerdo mal porque no estoy mirando ninguna nota. Y creo que hicieron dos categorías de Banda Sonora, ¿verdad? Para la parte dramática y para comedia o musical. Y fue una experiencia piloto muy frustrada. Hombre, ya me imagino. Intentaba solucionar un problema. Sí. Porque era como que siempre ganan a la Banda Sonora de la película más emocionante, más emotiva. Y se quedaban fuera bandas sonoras que tenían altura, pero eran más de fantasía o demás. Tú, Elena, no nos has hablado de nada técnico. No recuerdas grandes robos de la técnica, ¿no? Bueno, habrá habido constantemente. Vale, hubo uno, le dieron el Oscar a Mejor Maquillaje al Escuadrón Suicida en 2016. Sí, ¿no? ¿Os acordáis? No me acuerdo, pero sí. La otra del Escuadrón Suicida, la que no se nombra generalmente. Vale, vale, vale. Y le dieron, pues eso, mucha gente se quejó porque ponían como de ejemplo siempre, ¿le dan el Oscar a Mejor Maquillaje? Y ponían a Harley Quinn, ¿no? Con el maquillaje ahí todo corrido y tal. Pero, claro, ¿qué estamos buscando aquí? ¿Es porque era la de superhéroes de ese año y querían ir un poco con el público? A lo mejor era eso. Es que el maquillaje pasa ahí a veces a... ¿Por qué es buen maquillaje? No deja de ser un currazo. No deja de ser la leche que hicieron una movida de piel de cocodrilo muy guapa. Pero es cierto que ese año hubo mucha gente que discrepó. ¿Competía con alguna así...? Creo que sí que había... Hombre, la más así yo creo que era la tercera parte de estas nuevas de Star Trek. La de más allá que tiene un... Esa tiene también mucho maquillaje. Claro, pero eso no es revival. Mira, yo os voy a hablar... Hemos hablado de una cosa que va a ser muy interesante. Hemos hablado de esta dualidad que hubo en Banda Sonora, ¿vale? Solo os voy a dar un luz sobre una cosa. Yo lo suelto, me desahogo y me voy. Tiro una bomba ahí y me muero. Año 98, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Existe esta disyuntiva de Banda Sonora original a Mejor Drama, gana la vida es bella. Chapo. Muy buena obra maestra, Nicolás Piovani. Muy bien, muy bien. Y se disputan, se disputan para Mejor Banda Sonora a Comedia o Musical, se la disputan. Shakespeare in Love, Bichos, Mulan, Patch Adams y El Príncipe de Egipto. O sea, me da igual cuál gane, mientras no gane, Shakespeare in Love. ¿Quién ha ganado? Shakespeare in Love. Ya. Es que no sé, no sé. Es que fíjate. Pero siendo Mulan. Bichos, Bichos, Bichos de Randy Newman. Mulan, que es una obra maestra de Jerry Goldsmith. La Banda Sonora, no hablo ni de las canciones. Te quito eso, hablo de La Banda Sonora. Y pon que ese año, por lo que sea, lo gana El Príncipe de Egipto, que tiene una banda sonora espectacular. Espectacular. Te digo, chapo, chapo. Yo se lo habría dado al Príncipe de Egipto. Claro, es increíble, dices, joder, mira qué buenas bichos, mira qué buenas Mulan, pero salando al Príncipe de Egipto, se la lleva Shakespeare in Love. ¡Cántame Shakespeare in Love! ¡Cántamela! ¡Cántamela, Miguel! Déjame volar con Shakespeare in Love. ¡Tararea! Pues ya hemos dicho que estaban amañados directamente por ese señor. Ahí, Rubio Weinstein, metió billetes y Banda Sonora también. ¿Banda Sonora quieres? Pero se ha cargado a gente aquí, ¿eh? Se ha cargado a gente. De verdad, es que lo de Banda… ¡Uf! Indigna. Vamos a salir… ¿Qué pasa ahí, Miguel? ¿Qué pasa ahí? Si quieres comentamos por el chat, porque podemos hablar de una categoría, mejor película de animación, porque dice Jorge Thor 500. Vengo a abrir un melón y quiero que Miguel lo comente. Chat, por favor, ayúdame a que esto sea hablado. Estudios Ghibli. Ah, ya. Estudios Ghibli. Que no se lleve demasiados, porque siempre compite con Disney. No sé si va por ahí. Sí, puede ser. Tiene uno. Sí. Solo tiene uno, Oscar. A ver, me decido. ¿De todas las…? ¿Cuál? El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. Claro. Entiendo. Además, competía, no sé, contra quién ese año, pero bueno… Te lo digo ahora mismo. Sí, 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 la verdad es que yo vi la lista y dije, desde luego esa película tenía que ganarlo. Porque no está en la fórmula de lo comercial estadounidense. ¡Anime! Sí, pero a lo mejor… Anime, claro. Pero a lo mejor… Son cosas raras. O tacos. A lo mejor hay etapas en las que dices, joder, pues parece que esta es mucho mejor. Y yo creo que se ha valorado en algún momento. Bueno, ese año, desde luego, se valoró. Hombre, el linguneo que tienen ellos y el terror, todo el género del terror, es aluciflipante. Es verdad, ¿eh? Es aluciflipante. No, en serio, es que lo de Hereditary… Mira, de terror que habla Elena, yo antes comentaba, El silencio de los corderos es la primera película de terror que gana un Oscar. El silencio de los corderos, si es que consideramos terror. Terror. Que está catalogada como tal. Y dijiste Halle Berry, su interpretación tal y cual, pero es la primera y única mujer negra que se ha llevado un Oscar. ¿Se puede hablar de racismo? No, no, no estoy seguro de ese dato, no lo puedo corroborar ahora. No, sí, lo dijo ella hace nada. A mejor actriz protagonista, sí. Exacto, protagonista. Monster World, sí, ok, bueno, bueno, muy bien. Oye, me voy a ir hacia la gala. ¿Te pregunto, Elena? Ay, espera, que no ha… ¿Cómo que chao? ¿Por qué he dicho que chao? Elena, estaba mirando contra qué había ganado el viaje de Chichiro porque yo creía que había sido igual contra monstruos de SEA o algo así, no, no, ese era en el interior. Pero sí que es cierto que ganó, joder, con todas las de Dalí porque ganó a Ice Age, que está bien, bien, ¿no? Correcto, correcto. Lilo y Stitch, muy bonita, pero… Pero bueno. Spirit, de la del caballo de Zibos, bonita, pero… Y el planeta del tesoro, ya un Disney moment. De todas formas, Miguel ha levantado la cabeza después de ver la lista, ha dicho, sí, es correcto, es como que… Miguel tiene que dar el aprobado al Oscar. Dice que sí a la academia. El hombre de los datos. Fíjate, pues si no lo gana el viaje de Chichiro. La academia le pega un telefonazo y corrobora todo con Miguel, ¿lo sabes, no? Sí, 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 claro. Habría que ver el viaje de Chichiro si hubiera competido el año anterior. Ojo. Entonces, REC contra monstruos de SEA se hubiera comido un mierdón el viaje de Chichiro y todo el estudio Ghibli. No lo sé, no lo sé. ¿Seguro, seguro? Puede ser. Os pregunto, sobre todo a ti, Elena, te voy a preguntar por la gala. ¿Qué opinas tú de la gala, de los Oscars, la ceremonia, la pomposidad, la alfombra roja, qué actores presenten premios… Es un coñazo. ¡Ay, Dios! Sí, tranquila, se queda, ¿eh? Porque justifica tu respuesta. Cuéntanosla. No, no la voy a desarrollar. No, sí, sí. A ver, el problema es que, al contrario de lo que han pensado, al menos este año, han dicho, son muchos premios. El problema es que ponemos muchos premios y, claro, la gente se aburre. No, la gente quiere ver los premios. Lo que no quiere ver es 25 conciertos entre medias, 4 monologuistas y gilipolleces varias. Si pones a un presentador que lleve la gala, si quieres, sacas a un par de personas diferentes para decir los nombres y que qué divertido, un par de agradecimientos y ya está. Pero que se puede hacer mucho menos farandulero y más vamos a premiar realmente el arte. Y en vez de dejar fuera a toda esta gente, a todos los premios técnicos, mejores cortos, tal, o sea, eso me ha tocado los huevos. ¿Eso para ti es mierda o qué? No, que es que al contrario, que es que para ellos sí. Claro, claro, que no sé, pasa más desapercibido. De todas formas, es que claro, hay que pensar que nosotros la vemos por la noche, entonces todo se nos hace más pesado. Ellos están ahí en todo su rollito. No, ellos a las 6 de la tarde están recién comidos, no, no, no. Pero, pero, eso de que es aburrida, perdóname, pero no es aburrida cuando ocurre el mayor escándalo de la historia de los Oscars que ocurrió con La La Land. Esto lo recordamos todos, pero es que hay que hablar de esto porque es histórico y hay que recordarlo porque esto es rival y hay que recordar ese momento. Me voy a poner cómodo. Vale. A mí me hace mucha gracia porque todos le echan mucho la culpa a Warren Beatty, que es el señor viejecito que parecía que nos estaba vacilando a todos cuando empezó a abrir el sobre, ¿no? Y empezaba ahí tal, no sé qué. Y entonces la mujer que estaba allí, que era Fail Dunaway, perdóname la pronuncia, pero claro, entonces, venga, deja de vacilarnos, le coge el sobre y dice La La Land, maravilloso todo. Entonces todo el mundo se levanta y tal. No, es que en ese sobre no ponía que la mejor película fuera La La Land, ponía Emma Stone por el papel de La La Land. Entonces, de verdad, le podemos echar la bronca a ese señor cuando en realidad lo que tenía que haber dicho es oye, perdona que me ha dado un sobre y fíjate qué rápido se habría solucionado. No, no, no. La La Land, se levanta todo el mundo. Y ahí es cuando entra el show de, porque ahí es cuando se lía, y entra el show de Jordan Horowitz, que es el productor de La La Land. Ese tío es la persona que peor me cae del mundo entero. Es el calvo, el calvo que levanta finalmente el sobre, porque claro, él empieza a dar su discurso, en realidad está haciendo el ridículo, porque la película no la había ganado él. Y está haciendo el ridículo. No lo sabíamos. Y de repente empieza ahí el alboroto, parece que algo está pasando, los organizadores están por ahí detrás, algo está pasando y de repente aparece que ha habido un error. Y de repente me hace mucha gracia que todo el mundo quiere solucionarlo, aparece el presentador, que sería quien perfectamente podría decir, oye, ha habido un error, esto tal. O el propio Warren Beatty, que era el que no sabía qué decir, podía haberlo explicado. Pero no, ese puto calvo es el que coge el sobre y se hace el héroe y dice, no, 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 hay un error. Moonlight es la película premiada. Moonlight, tenéis que subir, todos los negros, subid al escenario. Pero él se hace el héroe. A mí me da un asco que flipas, porque además le coge el sobre al pobre, al viejecito, se lo coge y se lo quita de las manos, pero de una forma horrorosa. Gabreado. Es todo absolutamente asqueroso, pero lo que más asco me da es el pibe que se quiere hacer el héroe y dice, yo soy el... Salvador Blanco. Porque encima soy el que ha perdido. He perdido el Oscar, pero eh, lo habéis ganado vosotros, todos arriba, todos a celebrarlo. ¡Qué asco! ¿Qué hubieras hecho? ¡Qué asco! Estás en el escenario de los Oscars. Yo habría dicho... Has quedado como un panoli. Claro. Por lo que nos da el testigo a lo que pudo. Organizadores, arreglen esta situación, por favor, el presentador, por favor, Warren Beatty, solucionelo. Pero no, 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 él se pone ahí y tal. Saca pecho. Quita el sobre. Es el cine de Hollywood por excelencia. Es como... Yo soy el héroe de la película. A lo mejor lo hizo porque se parece al tío Oscar. ¿Sabes? Pues puede ser, puede ser. Era calvo. Calvo, cabrón. Calvo. Y esto me lleva a que si este hombre, el productor, no hubiera dicho, se hubieran callado como putas. Porque igual eso es lo que pasó con los de Marisa Tome. ¿Cómo se van a callar como putas si están todos ahí detrás? Pero que ha venido mogollón de gente con pinganillos diciendo, pero vamos, parecía ahí que iba a haber... Un error de sobres, un error de sobres. No pasa nada. No pasa nada. ¿Ves? ¿El presentador? Luego dices que es un rollo. No, no, no. Año 2022, todavía seguimos con los sobrecitos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya, claro. Igual hay un algo. Claro, claro. El Edicaprio. No, no. Que saquen ahí un iPad, ¿sabes? O sea, que esté actualizado, que no haya riesgo de... En el atril. En el atril. Un romper ahí del hombre en el atril. Que tú te puedas equivocar porque alguien en el lateral del escenario te ha dado un sobre... Bueno, ya, es que es ridículo, ¿eh? Sí, pero es muy de tradición, ¿verdad? Es muy de tradición. También se supone que la culpa, porque solo la empresa de esta notaría, Price Waterhouse, son los que saben, supuestamente hay dos personas que son las que hacen los sobres, que son los que saben quién ha ganado. Y se supone que en esa gala, los dos tíos que tenían que entregar los sobres estaban ahí a un lado de la gala bebiendo y pasándolos de puta madre. Eso mola. Eso mola bastante. La historia detrás del fraude, ¿eh? Sí, total. Por cierto, una pequeña curiosidad antes sobre la gala. ¿Sabéis que un año los Oscars, una categoría, la presentaron La Bella y la Bestia? Oye, que salieron ahí al escenario. Oye, pero en un escenario de carne y hueso. Y de repente salen ahí y tal, empiezan ahí a presentarlo y dicen, pues, el mejor corto de animación es... Y sale Chip. Y dicen, pues, ahí está. Ay, qué bonito. Y es la primera vez que un dibujo animado ha presentado los Oscars. No sabía lo de La Bella y la Bestia, pero yo tengo en la mente grabado a Shrek y Asno en el patio de butacas. Y a... ¿Y a Maki Sully? Y a Maki Sully, claro, sí, sí, sí. Perdón, a mí, es que no. Y a Jimmy Neutron que competía. Es verdad, que empieza a dar palmas con un invento. Bueno, bueno, es delicioso, es delicioso. Bueno, si no... Eso son, deben ser sitios vacíos, debe estar grabado eso, claro. No, claro, grabado de otro momento. No, 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 pero escucha, que los tractores que hay alrededor hay en butacas vacíos y los tractores de... Interactúan. Interactúan con ellos. A ver. Están coludiendo. A lo mejor, a lo mejor. Es que eran ellos de verdad, a lo mejor podían presenciarse en la gala. Estás negando su existencia. Claro, joder. No, ¿cómo? Nunca, nunca, jamás. Qué bonito. Oye, la gala es que ha dejado para todo. Oye, ¿cómo te puede cambiar realmente la vida? Ganar un Oscar. Seas director, actor, la categoría que seas. Lo que sea. Montador de películas. ¿Cómo te cambia la vida? Ganar un Oscar. Pues, ¿queréis saber qué te puede cambiar la vida para mal? Hombre, yo esperaba que todo fueran cosas buenas. Ah, no, yo pensaba que ibas. No, porque igual hay alguna maldición. ¿Por qué? Con los Oscars, alguna teoría. Va a ser un poco así, pero pasa con las mujeres que ganan un Oscar. ¿Cómo? Por ejemplo, te puede afectar de dos maneras. Una es que ganes un Oscar, pero que luego tu carrera se quede un poco arruinada. Y que lo siguiente que vas a ganar sea un Ratsi, por ejemplo. Te paso, por ejemplo, a Halle Berry. Claro. Recordemos que ese es el premio a lo mal. Es lo contrario al Oscar. Los anti-Oscars que dicen siempre, ¿no? Pues ganó el Oscar por Monster Ball y luego lo acabó ganando por Catwoman. Por Catwoman. El de peor actriz. Por Catwoman, mal. Y luego, pues tampoco ha levantado cabeza mucho más. No, desde entonces. Ha habido más. Mia Sorvino ganó el Oscar también. Y luego el Ratsi. Sandra Bullock lo ganó el mismo año. ¿Y no fue a recoger las dos? Sí, creo que sí. Un día estuvo recogiendo al Ratsi y el día siguiente se llevó un Oscar. Ahí se adelantó un poco la cosa, pero bueno. Es que también puede pasar algo peor, que es que ganar el Oscar. Oscar arruine tu matrimonio. ¿Cómo anda? Porque ganas el Oscar, igual luego acabas divorciándote. Igual es la maldición del Oscar. Igual tu marido no gestiona bien tu éxito. Puede pasar varias cosas. Pero le pasó, por ejemplo, antiguos a Bette Davis o a Ginger Roberts en los años 30 y 40. Ganaron el Oscar al poco tiempo. Se divorciaron. Así más recientemente. Reswyderspur lo ganó en 2006 en la cuerda floja. Pues ¿qué pasó? Que se acabó divorciando de su marido también. Kate Wieselett lo mismo en 2009. Ganó por The Reader. Pues se acabó divorciando de Sam Mendes. Y hablábamos de Sandra Bullock. Pues también ganó por The Blind Side. Pues ¿qué pasó con su matrimonio? Pues que se fue a la mierda también. Pues están nominados Penélope Cruz y Javier Bardem. Bueno, como están nominados los dos. ¡Ah! ¡Cruz y! Pero si lo gana Penélope Cruz, yo me daría miedo si fuera por eso. Eso me recuerda mucho a Kim Basinger y a Alec Baldwin en Los Simpsons. Promita para aficionados de Los Simpsons. Oye, chicos. Hemos recordado un montonazo de cosas de los Oscars. Es sin duda un tema fantástico. Pero ¿sabéis cómo vamos a volver a sentir un montón de cosas de los Oscars? Siempre que llega un momento de este programa, sabéis que... Elena, no saben ni qué va a ocurrir aquí. Me imagino que habrá que recoger y... Claro, porque además hay que preparar la gala de esta noche, ¿no? Hay que... ¿Ah? ¿No es eso? No, querido, estás muy equivocado. ¡Oh! Llega la hora del concurso Revival. ¡Claro que sí! Es verdad, es verdad. Madre mía. Ya decía yo. Ya decía yo que esto... Esta música me da años de vida, ¿eh? Un aplauso para el compositor de esa música. Por favor. Oye, el concurso Revival siempre nos hace viajar a cosas, a resolver dudas. Por eso ya me mira el iPad por si puede sacar alguna cosilla. No, no, no. No, no. La verdad es que aquí hay un ángulo de visión que no me gusta, no me gusta. Pero nosotros con cositas, preguntas sensoriales, recordamos los Oscars en este caso. Vamos a hacer un concurso un poquito híbrido. Va a haber tanto preguntas normales como preguntas sonoras que van a evocar alguna banda sonora. Venga. Todo relacionado con los Oscars, ¿no parece bien? Venga, guay, me parece bien. Vamos a empezar con Fer, luego con Elena y luego con Miguel, yo. Vale. Iré cambiando las reglas del juego. Y recordamos que a Elena le puede ayudar el público. Público, tiene comodín del público, por lo tanto si Elena no sabe algo el público puede responder por ella. Bien. Muy bien, me parece muy bonito. Pues yo creo que las reglas están claras, queridos amigos míos. Dale, caña. La hora de la primera pregunta, ¿verdadero o falso? Fer, ¿un Oscar está hecho de oro? Verdadero. Es absolutamente falso. Fer, lo siento muchísimo. Melodía, melodía, melodía. Es de bronce bañado en oro de 24 kilates. Ya, 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 vale. Lo siento, pero no pasa nada. No, no, pasa nada. Es turno de Elena, no hay punto para hacer. Turno de Elena, ¿verdadero o falso? Anthony Hopkins, ganador de un Oscar a Mejor Actor por El Silencio de los Corderos, aparecía en pantalla solo 24 minutos. Venga, verdadero. Es tu última respuesta. Dilo, sí. Es correcto. Un aplauso para Elena de la grabación. 24 minutos y 52 segundos en pantalla. Una de las actuaciones más críticas. Miguel, verdadero o falso, solo una persona llamada Oscar ha ganado el premio Oscar. ¿Solo una? Qué pregunta más rimbombante. ¿Verdadero? ¿Qué te hace pensar eso? Pues que es verdadero o falso y digo verdadero. Pues has acertado, Miguel. Un aplauso para ti, claro que sí. Vaya, vaya, vaya. Solo una persona, además es un letrista importantísimo Oscar Hammerstein, hijo, segundo, que ganó, además tiene varios Oscars, creo que dos, pero es la única persona llamada a Oscar en tener un Oscar. El tío Oscar. El tío Oscar. El tío Oscar, sí. La siguiente pregunta, queridos amigos, es Sonora. Por favor, turno de Fernando. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no lo sé. ¿No lo sabes? No. Y fíjate, soy muy de músicas, esta no me suena. Es turno de Elena de Lara, rebote. No es Shakespeare in Love. Elena, recuerda que tienes el comodín del público. Es que era como muy… ¿Qué es? ¿Quién del público lo sabe? Alberto, por favor. ¿Qué? Dice el público el príncipe de Egipto. ¿Empieza así? Y es una respuesta correcta, por favor. Bravo. Sube al marcador un punto para Elena. Para el caballero. No, 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 no. Además, es su turno. Además, es su turno. Claro que sí, pero ha pillado rebote. Elena, esto es una siguiente pregunta para ti, por favor. Música. Hostia, me suena bastante, pero no tengo ni puta idea. Dentro de una misma ronda, no vale comodín del público. Es turno de Miguel. Miguel no tiene el rebote, es increíble. Cae a Fernando. Tarzán. ¡Es correcto, Tarzán! Phil Collins, You'll Be In My Heart. Vamos, mítica. Oscar a Mejor Canción Original, categoría que si fuera por Miguel no estaba en el año 99. Te ponía una molinada para mí. No estaríamos escuchando esto. Y El Príncipe de Egipto, que pese a que le robaron el Oscar a Banda Sonora Original en el año 98, esto fue un Oscar en la de El Príncipe de Egipto a Mejor Canción Original. Ajá. Esto ahora es turno oficial de Miguel. Por favor, eh, eh, pues por favor, música. Claro que sí. Hombre, esto es ese premio que se llevó Eminem, ¿no? Por 8 millas. 8 millas. Joder, cuánto detalle, ¿eh? Sí, sí. ¿Podrías decir el título de la canción? Luz Yourself se llama. Joder, Miguel, un aplauso para ti porque la enciclopedia, la enciclopedia de este riquón. No está nada más, esto es tremendo temazo. Tremendo temazo. Sabría rapear también un poquito. Claro. Oye, a Eminem que casi le sacan de la cama para ir a los Oscars. O sea, que no le apetecía estar ahí, ¿eh? Bueno, claro, es que no va con él, ¿no? No va con él. Él es cantante, no. O que no va con él o que no fue. Es que igual creo que no fue la gala. Bueno, lo confirmaremos. Fer, esta es una pregunta para… Ah, no, no, mira, esto es una rondita fantástica. Me lo voy sorprendiendo yo. No, no. Rondita fantástica. Esto me respondéis todos y gana el que más se acerque al número. Pero exacto. Vale. Sin pasarse. Y si os pasáis todos, pues el que más se haya acercado. Muy bien. ¿De acuerdo? Empezamos con Fernando. Esta es muy graciosa. ¿En qué año se cambió la frase And the winner is por And the Oscar goes to? Anda. ¿En qué año cambió esa mítica frase en los Oscars? En el… 37. En el 37. 38. Vale. Quédate en una. Quédate en una. 38, 38. Turno de Elena. ¿Qué respondería Elena? O sea, la pregunta es ¿en qué año? ¿En qué año cambiaron esa frase? Por eso Fer ha respondido un año. Claro. Consiste en lanzar aros. Vale. Adelante, por favor. Un poquito de gira. En el 2004. En el 2004 cambió la frase. Señor Agil. ¿Y Miguel? ¿Qué dice? En 1967. Es que la recuerdo mucho. La recuerdo de todo lo que es. Yo no tengo ni idea. Vale, pero esto es el concurso revival de aprender mucho. Pues habría ganado Miguel que respondió 67 porque fue en el 89. Un aplauso para Miguel, por favor. Año 1989. La academia cambió la frase para incorporar la marca registrada Oscar en una frase tan mítica. Winner puede ser de cualquier cosa. Pero el Oscar va, es el Oscar. El señor Oscar. Ahora empezamos, responde Elena en primer lugar, para que sea más rotativo, ¿no? Vale. ¿Cuánto mide un Oscar? Una estatuilla Oscar. Como la que Miguel ha ganado a mejor. Yo diría que más o menos… Necesito una cifra en centímetros. O en metros. Venga, esto una regla de 30 centímetros será… Necesito un número, Elena. Ay, 18 y media. Uy, que lo ha dicho con vocecilla, ¿eh? 18 y medio. ¿Miguel qué dice? Contando la base. Contando la base. Es verdad. Oye, poquita broma, ¿eh? Es que se son por la base. ¿Cómo tienes tan poquísima vergüenza, Miguel? De la mesa a la altura, venga. 20 centímetros. 20 centímetros. Yo sé muy bien lo que son 20 centímetros y digo que son 26. Pues mira, pues son 34. Un aplauso para hacer, por favor. 34 centímetros. 34 centímetros. 34 centímetros de puro bronce. Contaba la base, ¿eh? Yo creo que… Contaba la base. Y tú querías que fuese de oro, además. Hombre, menudo gasto, ¿eh? Menudo gasto. Y ahora… Has contado la base. Ahora empieza Miguel respondiendo, por favor. Walt Disney es el hombre que mayor número de Oscars ha ganado. Sin contar los honoríficos, ¿cuántos Oscars ha ganado Walt Disney? Uff. Siete. Siete Oscars. Responde Miguel. Fernan. Yo… 21. 21. Y Elena dice… 13. 13. 13. Pues es increíble el nivel de detalle porque Fer ha dicho 21 y son 22. ¡Un aplauso para Fer! ¡Dios mío! ¡Qué ha dado en el dardo! ¡Vamos! ¡El franco tirador! ¡Sí! ¡Vamos, Walt! Sin pasarte, ¿no? Tú la querías sin pasarte porque yo siempre me paso. La gente que sepa de él siempre me paso. ¿Has dicho 21? ¿Son 22? Sin contar los honoríficos que el tío tenía para todos y ganó cuatro honoríficos. Que honoríficos suena a uno. ¡Gano cuatro! Es que se pasa, se pasa. Tío perro, ¿eh? Tío pierro, Walt Disney. Y luego decimos de Meryl Streep. Igual de odiado que Meryl Streep por su época. Vamos con una pregunta sonora para Fer, por favor. Adelante. Vamos a ver. Me van a… ¡Ah! ¡Banda sonora! ¡Hombre! ¡Cómo me gusta cuando no la sabe el que le toca! ¡Joder! Parece que la tienes, ¿eh? Pero no sabe. Es que, vamos, casi podrías seguir cantándotela, pero no lo sé, tío. ¿Sabes? Tiene que haber rebote para Elena. Yo no sé. No sé, no sé. Elena necesita una respuesta o comodín del público. Venga, acomodín del público. ¿Alguien sabe qué banda sonora es esta? ¿Vale? No oigo nada. Sí. Sí, sí. ¿Es la lista del Siller? ¡Es la lista del Siller! ¡La lista del Siller! ¡Por favor! Otra gran injusticia porque es el último Oscar que ha ganado John Williams en 1993. Hace ya casi 30 años. Fíjate. Es absurdo Oscar de John Williams. Efectivamente, mejor banda sonora original. Increíble. Otro punto que se lleva Elena. Así, gracias. Vale, Face, ¿eh? No, no, muy justo. Yo confío en el público, no como en la Academia. ¡Claro! Detallito que dejan, detallito que dejan. Les estamos amargando la noche. Pero somos amigos. Madre mía. Este programa es amigo de la Academia, que luego nos llevamos sustos. Ahora cogemos un vuelo charter a Los Ángeles. Es turno de Elena. Sin embargo, audio, por favor. Te lo paso, te lo paso. Es rebote para Miguel, por favor. ¿Puede ser la banda sonora de La Vida es Bella? Yo estaba por ahí. ¡Qué maravilla, Miguel! ¡Es correcto! Un aplauso para ti por ser como él. Eres, La Vida es Bella. Sí. Nicola Pioani, Oscar, a Mejor Banda Sonora Original. Tengo que arriesgarla. Dramática. Dramática. Es de la época del chanchullo. Ya sabemos cómo se llevó la comedia. Ya sabemos la comedia. Bueno, menuda había ahí. ¿Esto de quién era? Turno de Elena, que está tremendo. Ahora es turno de Miguel, por favor. Me hace gracia lo de la comedia del Príncipe de Egipto. Te descojonas con el Príncipe de Egipto, también te digo. Es que, ojo, el concepto de comedia musical que también está en los globos de oro, que es muy curioso. Te descojonas. Aquí ponía comedia o musical. Ah, vale. Es verdad, lo tenía… Sí, es verdad. Turno de Miguel, por favor. Escuchamos audio. ¿Qué puede ser esto, eh? No es tan más sencillo. Bonita y rítmica banda sonora de Dani Ellsman para Men in Black, ¿no? ¡Anda! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Es correcto! Es que es muy mítica. ¿Por qué lo ha sabido, Miguel? Es verdad que yo veo… Me suena al final. Escucha, escucha. Yo lo habría adivinado. Escucha, que no ganó. Es que no ganó. Nominado en la gala 70. Claro, nominado en el año 1997. Ganó Titanic. La. Ganó Titanic, claro. Una medianía. Pero, escucha, la academia, que no nomina a Dani Ellsman por Eduardo Manos Tijeras o por otras categorías. La nomina también por Big Fish. Pero que le nominan por Men in Black, así como de risa. La academia le debe un Oscar a Mejor Banda Sonora, a Dani Ellsman. ¿Podemos decir ese reclamo? Es posible. ¡Qué vergüenza! Es turno de Fernando, por favor. Sonora. Hombre, esto tiene una pinta de Titanic. No puedes con ella. O sea, me da igual. Aunque no sepa ni diferenciarle este. Vas a preguntar a mí una de Titanic. ¿Tiene pinta de Titanic? A ver si no va a ser. Sí, yo digo que sí. Parecía obvia. ¡Y es incorrecta! ¡Es incorrecta! ¿Cómo ha podido ser? Dios. Es turno de Elena, que parece que se muere. Esclavita. Ay, Dios mío. ¿Es como si es incorrecta? No lo es. Es absolutamente incorrecta. ¿Cómo va a ser incorrecta? ¿Podemos volver a escucharla? Es el anuncio de Ferrero Rocher. Volvemos a escucharla. Soy gilipo. Ya está, vale. Pasa. Joder, no tengo ni puta idea. Pero si hay gaitas y ya… Yo sé, Braveheart. Claro. Claro que es… Bueno, correcto, Miguel. Pero ahora es Braveheart. Es increíble, es increíble. Con Crusoe Revival no deja a nadie con… No me lo creo. Y no deja a Cidre con cabeza, ¿eh? Y Elena, podías haber usado tu… No, pero es que lo sabía. Lo sabía. Es que yo no lo he pedido, no lo he querido. Yo creo que nos hemos lanzado todos. Nos hemos lanzado un poquito ahí. Mira, pero es muy bonito que Fer haya dicho… Tiene ser Titanic, claro. Es que el mismo compositor es el mismo James Forrest. No, no, pero es que es el mismo… Es que el… Elena, no puedes justificar tu error. Pues fíjate que yo te comprendo. Lo dejo. Adiós. Levanta, se va. Bueno, bueno. Se está yendo por la puerta. Estoy completamente destruida. Yo ya tengo que dejar el cine. Pues qué pena, porque es tu turno, Elena. Vale, vale. Ah, vale. Qué pena. Turno de Elena, por favor, adelante. Sí, sí, yo veo mucha risa siempre, pero luego falláis. Venga, ¿qué es esto? Pues porque en el corazón, en el fondo del corazón sé cuál es. Pero veo que no lo quieres, Albert. Yo te la estoy poniendo de fondo, ¿verdad? No ha pedido el comodín del público en esta ronda. Es verdad. Ay, díganme, bitches. Vale, ¿alguien quiere levantar la mano? ¿Qué banda sonora es esta? Por favor, la señorita. Forest Gump. Parecía increíble, Forest Gump. ¡Es correcto, Forest Gump, por favor! Estaba ahí Alan Silvestri, Oscar, a mejor banda sonora en el año 94. Antes no dijimos que Breijar fue ganada. Ah, perdón, Oscar, a mejor banda sonora, no. A mejor película. Estamos en ronda de Oscars a mejor película. Ah, vale, vale, vale. Igual que Breijar ganó a mejor película en su año, que fue 95. Nada, esto era turno de Elena, acertado, y es turno de Miguel. Estaríamos en la última… Elena acierta siempre que no es ella. Bueno, el invitado siempre está aquí en palmitas. Es turno de Miguel. Puede ser última pregunta si no hay desempate. Por favor, adelante, Miguel. Esto sí que va a ser Gladiator, ¿no? Sí, sí que lo es. Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta de ser Gladiator, ¿no? Es Gladiator, Miguel. Un aplauso para ti, por favor, por la cara que tienes. Qué poca vergüenza tiene Miguel, ¿eh? La confundía con el Rey León, porque este arranque es igual que el Rey León. ¿Y por qué será? Porque lo ha hecho Hans Zimmer. Claro, es que de verdad, esto es una verienda de negros, ¿eh? Madre mía, Miguel, puntuaciones, por favor, adelante. ¿Cómo estamos? Lo ha petado. Pues en tercer lugar tenemos a Fer, que ha tenido tres aciertos. Muy nobles. Elena con cuatro. Oye. Muchos del público, pero no vamos a desperdiciarlo. Bueno, bueno, ahí están. Soy la favorita del público. Yo he ganado siete aciertos. Un aplauso para Miguel, porque nos ha barrido, ha barrido. Bravísimo. Un aplauso calurosísimo. Increíble. Me ha dolido. Impecable. Me ha dolido muchísimo. Impecable. Elena está exhausta. Está exhausta. Es clarito. Muchas emociones, ¿eh? Muchas emociones el concurso Revival. Hace calor, hace calor. No sé cómo andáis con eso. Uy, yo con la americana, yo estoy... Sí, está perfectamente. Ahora mismo. Oye, Dios mío, el concurso Revival, ¿eh? Uf, yo cada día acabo más exhausto. Hemos hablado de cine, ha sido fantástico, chicos. ¿No os parece? Ha sido muy guay. El cine, yo creo que, además, una noche como hoy, ¿no? Los Oscars. Uy, ya nervios, ¿eh? Es que, madre mía, ¿eh? ¿Qué pasará hoy? Uy, 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 uy. Yo creo que ya han perdido un poquito ya de gracia. No sé. Claro, es que hemos leído... Hemos hablado hoy de Oscars Revival, ¿no? Películas megamíticas. Y de pronto veo los Oscars 2022, digo... Ay, que nada me... No me entienden, ¿no? Es que es el propio cine el que está perdiendo ahí su sitio con respecto a la televisión y a las series y a Netflix. La verdad. Sí, están ahí. Y no hay quien lo levante, por eso nosotros recordamos, ¿no? Claro, claro que sí. No nos gusta lo nuevo. Oye, pues hay que dar un agradecimiento muy especial. Sí, Elena. Ya sé lo que va a tocar. Parece que está Elena pensando, ya sé lo que va a tocar. Va a tocar agradecerme venir. Va a tocar. A que no te agradezco nada, Elena. La verdad, la que estás dando, ¿eh? De verdad, ¿eh? Qué mal se está portando, ¿eh? Con lo bien que se portan los invitados cuando vienen y lo mal que se está portando Elena. Mira, mira, Elena, es que te quería dar las gracias. Que qué invitada más buena, que no sé qué. Hasta te quería dar... Mira, tenemos un... Te quería. Te quería dar... Tenemos un colaborador del programa, Pizzería Carlos, que da a nuestros queridos invitados una pizza. Pero voy a dejar que el público decida, porque esto... Yo ya digo que no. ¿Qué dice el público? Dicen que sí, como gladiator. Dicen que sí. Una pizza de pizzería, Carlos. Un aplauso para Elena de Lara, que nos ha acompañado de aquí. Y se lleva una pizza para recuperar fuerzas, porque está exhausta, ¿eh? Perdona, pizzería familiar, ¿eh? Pizzería familiar y pizza familiar para Elena. No me he equivocado, no me he equivocado. No, 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 la verdad, muy bien. Oye, y el público se merece más que Elena. Más que Elena. Porque en el concurso te han auxiliado tú. Elena, ahora te pregunto... Es que has sacado más puntos que tú. No, 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 el público. Elena, ¿tú crees que el público merece que ahora, a terminar el programa sorteemos cuatro pizzas más? Sí. Pues, queridos amigos, Elena, os ha proporcionado la oportunidad de que ganéis cuatro pizzas ahora mismo. ¡Qué maravilla, por favor! ¡Dios santo! Y sería Carlos. Habría sido feísimo que ahora Elena hubiera dicho no. No, pues, lo deis. Para vosotros. Gracias, Dios, por... Gracias a la academia. Gracias a Dios y a Harvey Weinstein. Le cedemos a la academia las cuatro pizzas de Pizzería Carlos para que esta noche, en la gala, puedan disfrutarlas. Mira, de verdad, yo no puedo más, ¿eh? No puedo más. Miguel, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Yo creo que ha sido genial. Yo me siento como un ganador. No he estado nominado al Oscar, pero yo ya me siento como que he ganado. Además, aquí tengo uno. Pero eso no puede... ¿Quieres agradecérselo? Eso será de bronce bañado en oro de 24 kilates, ¿no? A mejor canción, lo gané. ¿Sabrías decir cuánto pesa el original? 7 kilos. Joder, Miguel, que es agero 3,85. Si no recuerdo mal, ¿eh? Fer, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo me ve? Muchísimas gracias a ti y a todo el mundo que nos sigue. La verdad es que estoy súper contento. Qué maravilla. Está desarrollando todo. Es increíble que la gente nos olvide de que nos vemos a partir de las 12 de la noche, hora española, para iniciar con los comentarios de la alfombra roja, toda la gala de los Oscars y toda la madrugada. Bueno, esto va a ser... Aquí mismo, ¿eh? Aquí mismo. ¡Con SREC! ¡Con SREC! ¡SREC! ¡Ganador de un Oscar! ¡Ganador de un Oscar SREC! Oye, y nosotros, Cinema de Territorio Revival, continúa la semana que viene con más contenido de gracieta, de la risa, ¿no? Aquí nos vemos la semana que viene aquí, en Territorio Revival. Gracias por seguirnos. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta luego! Has escuchado Territorio Revival. Y recuerda... Recuerda... ¡Ganador de un Oscar! ¡Ganador de un Oscar! ¡Ganador de un Oscar! ¡Ganador de un Oscar! ¡Ganador de un Oscar!